Me libera a confesar que fui un samba De tu veneno y tu reproche Y aunque sé que te olvidaste Todavía falta poco Cada día poco a poco Todavía falta poco Cada día poco a poco Mira que no sangro Mira como sella todo tu dolor Yo ya ni te pienso Yo ya ni te nombro Todavía falta poco Sangre de mi sangre Mira mi dolor Mírate la mano Cada día poco a poco Te haré que sane este dolor En mi corazón Mira que no sangro Mira como sella todo tu dolor Yo ya ni te pienso Yo ya ni te nombro Mira como canto Mira como sello todo tu dolor Yo ya ni te pienso Yo ya ni te nombro Oh, 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 oh Ay, ye, ye Ay, ye, ye Ay, ye, ye Ay, ye, ye Mira que no sangro Mira como sello todo tu dolor Yo ya ni te pienso Yo ya ni te nombro Oh, 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 oh Ay, ye, ye Mira como canto Yo me voy pa' magua Ay, ye, ye Mira como bailo Yo me voy pa' magua Ay, ye, ye Mira que no sufro Yo me voy pa' magua Ay, ye, ye Mira ya no lloro Yo me voy pa' magua Yo le dije que no De seguirla en el after show Cuando menos pensé salió el sol Cuando menos pensé perdimos el control Yo le dije que no De seguirla en el after show Cuando menos pensé salió el sol Cuando menos pensé perdimos el control A qué dolor sufro de mi cabeza, la juro tomando otra cerveza Cayo el puente y es fin de semana, pienso en riente porque tengo lana Es quincena, huele a marihuana, la que trae el robot siempre gana Mandamos gargatos con fila, a mis ojos delata la pupila No hay pedo, no falta un tequila, el gusano me come, se enchila Uno que otro joker, guasón, saca el güiri, vamos a dar la vuelta de noche en la city Cuacha que bien se ve el cielo despejado, a toda madre el clima no está helado Ya nos ubican, ando bien enfiestado, amor y paz a todos de nuestro lado Yo les dije que no, de seguirla en el after show Cuando menos pensé salió el sol, cuando menos pensé perdimos el control Yo les dije que no, de seguirla en el after show Cuando menos pensé salió el sol, cuando menos pensé perdimos el control Le dije que hoy no quiero alcohol, hoy quiero comprar todo el mal Pa' ella en mi habitación, vamos a perder el control Otro día que te velo, otro día que no tengo sueño Marihuana y caramelo, ellos no dejan de verme Se puso chilo el ambiente, todo pasó bien rápidamente Quiero más porque no es suficiente, no paramos las 24-7 Se puso chilo el ambiente, todo pasó bien rápidamente Quiero más porque no es suficiente, no paramos las 24-7 Yo les dije que no, de seguirla en el after show Cuando menos pensé salió el sol, cuando menos pensé perdimos el control Yo les dije que no, de seguirla en el after show Cuando menos pensé salió el sol, cuando menos pensé perdimos el control Se puso chilo el ambiente, todo pasó bien rápidamente Quiero más porque no es suficiente, no paramos las 24-7 Mueve el cuerpo en español, en inglés for your body Sube alto conmigo amor, en inglés we go higher Quiero que me enseñes a bailar, como tú lo haces Si te gusta esta canción, entonces no pares Uno van que fiesta, dos van que fiesta, tres van que fiesta Ahora eres, señora Una paquillesta, dos paquillestas Tres paquillestas Un, dos, tres, cuacuá Un, dos, tres, cuacuá Un, dos, tres, cuacuá Un, dos, tres, cuacuá Mueve el cuerpo en español En inglés move your body Sube alto conmigo amor En inglés we go higher Show me how to do the dance Just the way I like it If you really like this song Don't let me stop your grooving out One funky festa, two funky fiesta Three funky fiesta, more than it's on your nose One funky fiesta, more than it's on your nose Three funky fiesta One funky fiesta, more than it's on your nose One funky fiesta, more than it's on your nose One funky fiesta, more than it's on your nose One funky fiesta, more than it's on your nose One funky fiesta, more than it's on your nose One funky fiesta, more than it's on your nose One funky fiesta, more than it's on your nose 1, 2, 3, 4